pero que pasa chale estamos aqui en un nuevo video para mi canal y estamos aqui con adri alba hola adri alba aunque no sabia que si estaba ahi waiting for other players vale vamos a jugar ya yo voy con pipi va a ver hasta luego campeon hasta luego campeon hasta luego hasta luego campeon ahora a tu lado a tu lado donde estas no te veo alol y 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 encima y 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